Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias Rafael por presentar tu libro Tantra, amor, seso y sabiduría suprema en la Biblioteca Provincial de Málaga. Rafael García Esteve nació en Lugo y desde muy pequeño reside en Málaga. He licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, escritor, articulista, conferenciante y ha impartido cursos y clases de meditación, esoterismo y espiritualidad. Ha ejercido la abogacía y ha sido empresario de éxito durante muchos años, ocupando varios cargos directivos en diferentes asociaciones empresariales y culturales. Investigador y buscador incansable de la verdad, ha estudiado para psicología, esoterismo y ciencias ocultas, ufología, egiptología, gnosticismo, espiritismo, metafísica, cristianismo, tantra, hinduismo, budismo, yoga y meditación, rosa cruz, masonería. En cuanto a terapia, ha estudiado magnetismo, reiki, zen, canalización de energía universal y sanación bioplasmática. Ha vivido en la India, donde aprendiste de primera mano las mejores técnicas de meditación de los más importantes templos y ashram. No sé si lo pronuncias hoy. Sí, perfectamente. Bueno, buscando los lugares de poder, ha viajado tres veces a Egipto, a Marruecos, a la República Dominicana, al Reino Unido, a Estados Unidos, a México, a Jordania y por Europa. Bueno, pues vas a presentar tu obra tantra y tenemos aquí también tu otra obra, Meditación, fue tu primer libro, también Autorealización y más recientemente, como me dice, Rico y Millonario. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y por presentar tu libro. Gracias a ti, Tonia, la directora de la Biblioteca Provincial de Málaga, Biblioteca Pública del Estado, que tengo un gran agradecimiento hacia ti, porque siempre estás dispuesta y solicita para ayudarme en mis presentaciones. Así que muchas gracias a ti y a la institución. Yo disfruto mucho, y gracias por la presentación tan bonita que me acabas de hacer, como decía, yo disfruto mucho aprendiendo e investigando. Conforme voy estudiando, leyendo, profundizando en una materia, esa misma materia me lleva a otra, y esa segunda a una tercera y así sucesivamente. Entonces, es el cuento de nunca acabar, y es maravilloso porque el conocimiento es infinito, y cuando disfrutas aprendiendo, la vida se vuelve muy placentera, porque tienes todo el día siempre ese ansia de saber más y más y más. Entonces, en este camino, perdón, en este camino que os comento, llega un momento en que aparece el Tantra. El Tantra es, o el Tantrismo, supone un antes y un después, tanto en el conocimiento de cualquier persona como en la sabiduría universal. El Tantra, o el Tantra, o el Tantrismo, se pierde en la noche de los tiempos. Es el conocimiento más antiguo y la forma de comprender el mundo más antigua también, pero sorprendentemente a la vez es lo más interesante y lo más actual. Y yo voy a explicar por qué. Es el conocimiento de vista a todo el que tenga ocasión de leer los libros anteriores, porque esos conocimientos previos te hacen tener una comprensión más exacta de lo que es el Tantra. Además, lo ideal sería, para comprenderlo, lo ideal sería que dejáramos el ego en la puerta y entonces escuchemos y leamos lo que es el Tantra. Como sabemos, y se habla mucho del ego, el ego es así resumidamente, como hablaremos esta tarde, ya que el Tantra es algo tan amplio que hay que resumirlo. El ego podríamos decir que es el conjunto de pensamientos e ideas que tenemos acerca del mundo y de nosotros mismos. Eso es el ego. Entonces, para comprender el Tantra deberíamos dejar el ego en la puerta, como acabo de decir, y entonces de una forma pura acceder a estos conocimientos. Bien, el Tantra es la forma de ver el mundo anterior a la época actual. En el Tantra prevalece la idea femenina de la realidad. Se adora a la diosa madre, a la tierra, el valor de lo femenino. Esto era, por ejemplo, cuando los arios invadieron la India, el Tantra era la cultura prevédica, es decir, la cultura previa a la invasión aria. Entonces, es a raíz de la invasión aria cuando históricamente empieza el machismo y empieza la visión masculina del mundo. Y, por ejemplo, se empieza a adorar, a tener una adoración del Dios desde un punto de vista masculino. De hecho, fijaos, por ejemplo, nosotros, en nuestra propia cultura, tanto Yahvé como Jesús son masculinos. Y, por ejemplo, en otras culturas, en el Islam, también Mahoma, el profeta, ¿no?, es un varón. Es decir, este mundo actual donde prevalece lo masculino es lo posterior al Tantra. Por eso digo yo que, por eso he dicho yo al principio que, a la vez que es lo más antiguo, es lo más actual. Porque hoy en día, afortunadamente, vemos cómo lo femenino va tomando poder en la realidad y en el gobierno del mundo. Y entonces, eso va imperando. Ahora bien, y quiero dar mi punto de vista al respecto, ¿no? Cuando se habla de Tantra, se habla del culto a los femeninos, a los valores femeninos. Pero, ojo, eso hay que entenderlo en sus palabras perfectas. Porque sabemos también que hay muchas mujeres que lo que hacen es adoptar los valores masculinos para imponerse. Y entonces, es como si fueran, hay mujeres que es como si fueran hombres con faldas, valga la expresión, ¿no? Entonces, en el Tantrismo no se refiere a eso. El Tantrismo es el valor de lo femenino, la adoración de la diosa tierra, la diosa madre, el culto a lo femenino, los valores femeninos. Por ejemplo, no existe el Tantrismo, en el Tantrismo no existe dualidad. Todo es una unidad. Para el Tantrismo, todo está bien, todo es sagrado y todo es conciencia. No existe una dualidad, como por ejemplo en nuestra tradición, que una cosa es pecaminosa y otra cosa es virtuosa. No, para el Tantra todo es conciencia, todo es una manifestación de la divinidad. Existe la conciencia en estado puro, que sería Shiva, y la manifestación de la conciencia, que es Shakti, es la realidad, lo que conocemos como la realidad. Pero la realidad es creada por la conciencia, con lo cual todo es conciencia. Entonces, no existe distincio entre sagrado y no sagrado. Todo es sagrado. El Tantrismo no es moral. No existe una moralidad. La moralidad es una cosa personal, no a nivel filosófico, puesto que como todo es sagrado, cada uno ha de establecer que es lo moral para él y que no, evidentemente respetando el libre albedrío ajeno. Pero para que veáis lo amplio que es y lo general que es el Tantrismo. Es de destacar, por eso el libro lleva el subtítulo, Amor, Sexo y Sabiduría Suprema, es de destacar cómo el Tantrismo enfoca el sexo. En todas las religiones, el sexo es algo negativo. Por ejemplo, en nuestra tradición, en nuestra tradición cristiana, el sexo es sólo para procrear. Si no, no está bien visto. Afortunadamente hoy la cosa ya está más relajada, pero anteriormente sólo era así, sólo se entendía, sólo se aceptaba la sexualidad para la procreación. Además, hay que decir que existen otras corrientes en las que todavía está más agravado. Por ejemplo, el judaísmo, los Hare Krishna, o sea, tienen todavía más limitaciones, porque por ejemplo, incluso no se les permite que duerman juntos, hombres o mujeres. O sea, hay muchas limitaciones, o sea, hay muchas limitaciones. En cambio, en el Tantra se dice que el sexo puede tener tres finalidades. La primera es la procreación, como todos sabemos, ¿no? Es la energía creadora, es la energía más poderosa que hay en el planeta. Entonces, se puede dedicar a la procreación. O sea, fijaos, si es importante el sexo, como digo, en otras religiones se descarta, en cambio, en el Tantrismo se le da mucha preponderancia. Porque, fijaos si es importante que es el que crea el universo, porque en realidad todos los seres humanos han sido creados a través del sexo. Y los seres humanos son los que crean el universo día a día. Por ejemplo, si una persona es un arquitecto y hace un edificio, esa persona es el creador de ese edificio. Y a su vez esa persona ha sido creada de la relación sexual de sus padres, ¿no? Con lo cual, fijaos si es importante el sexo. Entonces, como decía, tres finalidades. Una, para la procreación. Dos, para el placer. Para el mero placer. Y tercera finalidad, y ahí es la peculiaridad del Tantrismo, una de ellas, fundamental, es que el sexo se va a utilizar como vehículo para llegar a la iluminación y a la liberación. Entonces, fijaos, por eso decía yo al principio que para comprender bien el Tantrismo hay que dejar el ego, que es nuestra manera de vernos y ver el mundo en la puerta del sitio donde estemos, de la habitación o del local. Porque es una visión completamente diferente. Aquí el sexo se va a utilizar como instrumento de iluminación. La mayoría de las religiones, o me atrevo a decir todas las religiones, ven el sexo como algo negativo. Porque el sexo distrae al ser humano, el sexo se transforma en lujuria, y el sexo nos produce, es un pecado. Siempre se ve como algo malo. Aquí no. Aquí se dice que es todo lo contrario. El sexo es sagrado, porque es la energía creadora. Y es la que nos va a ayudar a iluminarnos. Y además, en el sexo vamos a encontrar la fuente del conocimiento. Veré. El tantra es el origen de todo. Por ejemplo, un libro mío anterior está dedicado al yoga. Es la traducción y comentario de los yoga sutras de Patanjali. Ahí se explica el yoga en toda su plenitud. Y además en su totalidad. Desde el punto de vista del fundador, del sabio Patanjali, tantra es anterior al yoga. Y yoga procede del tantra. Tantra es más amplio. Yoga es masculino. Tantra es femenino. Hablo así porque tenemos un ratito nada más y el tantra es tan amplio. De hecho ya os digo que esto es una trilogía. Este libro que estoy presentando hoy es el primero. Son tres. Bien. Veré. La meditación que es el núcleo del yoga se origina en el tantra. Porque una pareja cuando estaba haciendo el amor y tuvo un orgasmo, pues ese orgasmo, el orgasmo es la forma más fácil para cualquier ser humano de conocer lo que es el samadhi. Entonces, mediante la meditación se pretende y se consigue alcanzar el samadhi sin necesidad del contacto sexual. Sin necesidad de la relación sexual. Pero, ¿qué ocurre? Que en la sabiduría del tantra, por eso lleva el subtítulo amor-sexo y sabiduría suprema, en la sabiduría del tantra se dice, y es así, que la mejor manera de alcanzar el samadhi o el estado de unión con la totalidad o el estado de bienaventuranza, el estado de unión con Dios, muchas formas de nombrarlo que significan lo mismo, ¿no? El estado de samadhi se alcanza sin necesidad de la unión sexual. Pero, mientras las otras religiones lo que hacen es eliminar el sexo, lo cual sabemos, que sabemos ya de sobra, que es una, es una, es un error grave, porque luego esas personas lo que hacen es tener un montón de, de, de insatisfacciones y de, enfermedades, enfermedades y de, y de trastorno, que lo que hacen es algo patológico. entonces el tantra dice lo contrario, el tantra dice tienes que elevarte por encima del sexo, pero a través de él. Es decir, tú primero lo conoces, lo practicas, lo domina, y entonces ya no lo necesita. pero no de la otra manera, la otra manera es un camino erróneo. Es decir, el, el orgasmo es el origen de la meditación y la meditación y el orgasmo es una pizca de samadhi. Mira, imaginemos, bueno, imaginemos, no, es así. El orgasmo al que estamos acostumbrados es el, la unión sexual entre una pareja y el samadhi es el orgasmo con la totalidad, con el universo. Entonces, como comprendéis, por ejemplo, el Buda, el Buda Siddhartha Gautama Sakyamuni, el conocido como el Buda, cuando el Buda dejó a su mujer porque Buda era un hombre con mucha sexualidad, él era un príncipe guerrero y era muy sexual y entonces él tuvo una vida sexual plena. Vamos, ahí se hartó de sexo, valga la expresión. Y entonces él tenía a su mujer y su hijo y cuando los dejó y si veis la imagen del Buda sonriente, veréis, no es que el Buda deje a su mujer y deje el sexo como una represión, por ejemplo, en nuestra cultura católica, ¿no? No, es que el cura se tiene que reprimir y el cura, un sacerdote no tiene que tener relación sexual, tiene que ser célibe. La diferencia es que el Buda, por ejemplo, ya que lo he nombrado, el Buda se vuelve célibe pero después de ya elevarse sobre esa sexualidad. ¿Que no la necesite? No es que no la necesite, es que él tiene un orgasmo cósmico permanente, o sea, él está en Samadhi las 24 horas que es como si fuera un orgasmo con el universo. Entonces, no es que él se reprima sobre el sexo, sino que él está en un estado más elevado. ¿Comprendéis la diferencia? Entonces, claro, entonces, desde el punto de vista tántrico, lo que hacen las religiones es una cosa negativa porque no es que se trate de lujuria, no, la lujuria es lo opuesto al tantra. El tantra simplemente utiliza el sexo como un vehículo para alcanzar la iluminación. Cuando el Buda murió, el Buda, el primer Buda, el primer Buda cuando murió dijo, al morir, dijo, yo he venido a traer el conocimiento de la iluminación. Pero después de mí, en el dentro de trece siglos, que corresponde más o menos con el siglo octavo de nuestra era, después de Cristo, el siglo octavo, vendrá lo que se le llama, al que se le llama el segundo Buda, que se llama Padma Sambhava. Entonces, Padma Sambhava traerá el conocimiento, traerá los tantras. O sea, el primer Buda trajo los sutras, que son las enseñanzas para el despertar de la consciencia. Y él mismo anunció la llegada del segundo Buda, Padma Sambhava, que traería los tantras, que son los conocimientos esotéricos para la iluminación. por eso en el Budismo primero se estudian los sutras y cuando un estudiante ya sabe todos los sutras y los comprende y los asimila, entonces vienen los tantras. Por eso yo decía que lo ideal sería, mira que yo he intentado hacerlo sencillo, ¿no? esto, ¿no? pero tiene una cierta dificultad sobre todo de comprensión en cuanto a captación de las ideas en estado puro. Porque claro, por ejemplo, el sexo, como nosotros tenemos en general una visión negativa, pues entonces ahora hay que quitarle esa visión negativa. Limitación. Claro, y verlo en estado puro, ¿no? Verlo en estado puro. Bien. Entonces, Padma Sambhava llevó el tantra, los tantras los llevó al Tíbet. Y entonces, el nombre el Tíbet es porque el Tíbet es donde se conserva el budismo en estado más puro. Y entonces creó lo que fue el tercer camino del budismo. El budismo tiene el vehículo largo, el vehículo pequeño y luego el tantra. El tantrismo es lo más esotérico. Tener en cuenta que mientras que por ejemplo el budismo cotidiano es una enseñanza para prepararte para la próxima reencarnación, o sea, todo lo que hacen los budistas es crear un clima idóneo para en la próxima reencarnación ya partir de un punto de salida más propicio para la iluminación. En cambio, el tantrismo es el único camino que en tu propia vida, en una vida, puedes llegar a la liberación. entonces es muy interesante y amplio. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? que recomienda que el tantra hay que leer, hay que estudiar el tantra antes de practicarlo, ¿no? Porque es como bueno. sí. Vamos a ver. Es que conozco gente que practica y no entra, pero nunca leído nada sobre el tema. ¿Ha visto vídeos? Sí. ¿Vídeos son? Lo perfecto es como si fuera el carnet de conducir, por ejemplo. Tú primero vas y te saca la teórica y cuando tú tienes la teórica pues ya te saca la práctica. es que si no no sabe lo que estás haciendo. Claro. Si una persona no tiene conocimientos previos teóricos el tantra se convierte en lujubia. Un tántrico es un maestro del sexo. O sea, en el tantra el sexo sí, el sexo adquiere una profundidad que no es común. Entonces, especialmente el hombre porque el hombre es más difícil ser un hombre tántrico que una mujer. La mujer en el tantra como es la diosa se limita a disfrutar. Entonces, ella llega a la... Fijaos que camina, ¿no? O sea, llega a la iluminación a través del disfrute. Claro, a través de un placer para, desde el punto de vista cotidiano, exagerado, lo que llamaríamos exagerado, pues entonces a través de ese placer llega al estado de éxtasis. ¿Comprended? En cambio, perdón. Una persona tantrica suele ser muy disfrutora de todo lo que tiene la vida, ¿no? Sí. El tantra, vamos, en el camino del yoga o en los caminos más masculinos, son caminos rígidos. Son caminos como una asceta. Por ejemplo, una asceta es una persona que se vaya a lo alto de la montaña y no está en relación con nadie. Entonces, no tiene ninguna distracción. Lo que busca es no tener distracción. No tiene distracción con la comida, que no sé si sabéis, pero por ejemplo, en la época medieval se llamaba lujuria también a comer demasiado y a disfrutar mucho de la comida. Hoy tenemos entendida la lujuria como demasiado sexo, ¿no? Pero antes, en un sentido más amplio, lujuria es todo. Bueno, entonces, por ejemplo, en las ascetas buscan no tener distracción, buscan centrarse en sí mismo y conectarse con su interior, con su ser divino sin distracción. Por eso, se van a los Himalayas y a los Yantiles. ¿Por qué? Porque allí solo hay roca, allí no hay ni verde. O sea, allí hay rocas y cuevas, entonces no se distrae con nada. Ese es un camino. El tántrico es el opuesto. El camino tántrico es el opuesto. Es el disfrutar con todo. O sea, tú disfruta, tú no, no, no reduzcas ni elimines algún sentido. No, no, tú entrégate a los sentidos. Disfruta. Tú vas a comer, come, vas a hacer el amor, haz el amor, vas a estudiar, estudia, céntrate en lo que estás haciendo, disfruta, todo es sagrado. Esto no es un valle de lágrimas, esto no es un purgatorio, esto es el paraíso. Lo que pasa es que no sabemos verlo. Como tenemos una mente que nos han metido dentro del pecado y el pecado original, para el tantra, ¿qué pecado original va a existir? Para el tantra no existe el pecado original, ni existe el pecado, no hay moral. Pero no en sentido negativo, sino que el ser humano es tan grande que él mismo establece su propia moral. Por eso también, claro, siempre con el respeto debido a los demás, por eso también el camino del tantra, lo ideal es que una persona tenga una cierta evolución antes de ir al tantra. Y esto conecta con tu primera pregunta. Y es que, si una persona escucha un poquito hablar de tantra, y ya rápidamente, claro, como el sexo es algo que tira tanto, pues entonces ya se dedica a... No, eso se transforma en lujuria. ¿Por qué? Porque el sexo, profundizar en el sexo, tener muchas relaciones, como el tantra, todo está bien, lo admite todo, pues entonces eso lleva, eso lleva, eso lleva a la lujuria. Por eso, es conveniente primero prepararse en la teoría. Primero tiene uno que leer los tantras. Existen muchos libros de los tantras, tanto hinduista como budista, está el tantrismo taoísta, o sea, hay mucho, en realidad, la sexualidad sagrada, de una manera o de otra, se encuentra dentro de todas las religiones del planeta, excepto en dos, que es el zen y el sufismo. En esas dos no hay, no se trata la sexualidad sagrada, pero en el resto sí. Entonces, primero, hay que, hay que aprender bien la teoría. y luego, y luego, te lleva a la práctica. La sabiduría suprema es la teoría, con el sexo, que es la práctica del sexo, y con la acción de lo que escucha amor y conciencia. Eso es lo que yo considero el tanto. No, no te escucho bien, no, no, eso con la mascarilla, con la mascarilla, no escucho bien. Yo considero el tanto, sí, yo lo que yo tengo en mi cabeza, ¿no?, en mi película, que es hacer el amor, el sexo, hacerlo con conciencia, por amor, y con la sabiduría sagrada, que es lo que, hay que estudiar un poco lo que es tantra, ¿no? Bueno, lo ha resumido demasiado, ¿eh? El tantra es más amplio, es más, el tantra es más, el tantra es más. En cuanto al sexo, mire, mire, yo le tengo hasta mucho respeto, ¿verdad? Sí, sí, es que hay que tenerse, es que hay que tenerse. No es estar con un hombre ahí, toque, la sed, tocarse, no, es mucho, es una conciencia plena, ¿eh? Tomar conciencia de lo que es, de lo, de la sabiduría. Quítate la mascarilla, por favor, es que no te entiendo bien. Ahora. Es tomar mucha conciencia, haciéndolo con conciencia y, por supuesto, teniendo un máximo estudio, ¿no?, para poder hacerlo con la sabiduría suprema, ¿no? que requiere los conocimientos, ¿no? Es mucho, es mucho, el tantra en miedo. Pero, es cierto, es cierto, ¿verdad? Cuando yo empecé a escribir el primer libro de la meditación, fue porque yo veía que, claro, a mí me gustaba mucho la meditación y había profundizado mucho en ella, ¿no? Entonces, yo veía que la gente decía, voy a meditar y no tenía ni idea. Y entonces decía, voy a meditar. Pero, claro, es que también necesita una teoría. Y ahora, con el tantra pasa lo mismo. Si yo estoy harto de ver carteles y publicidades y retiros y esto y lo otro y solo se refiere al sexo, pero, perdona, es que el sexo es importante, ¿no? Pero eso es una parte del tantra. El tantra es una visión de la realidad y dentro de esa visión está el sexo. Entonces, como el sexo en el tantra llega a un grado de profundización y dominio, por ejemplo, para que tú te imagines, la mujer en el tantra en cada relación debe de tener diez orgasmos. Entonces, hay muchas mujeres que creen que, hay mujeres que no creen que sean multiorgásmicas, pero creen que no. Pero yo te digo que todas las mujeres son multiorgásmicas. Que no se conoce ella. Quítate la mascarilla, es que no te entiendo sin mascarilla, por favor. Que ella no se conoce a sí misma. Es que todas las mujeres todas las mujeres son multiorgásmicas. Todas las mujeres son multiorgásmicas. Lo que pasa es que el hombre tiene que abrir la flor de loto, malga la expresión, para que sea multiorgásmica. Pero claro, si tú esto se lo dices, estos conocimientos lo aprende una persona exclusivamente, muy curiosa, pues entonces ella, esa persona hace un harén. Claro, y entonces dice no vea quién, no vea cómo es y aquello es un harén. Pero claro, si tú te das... Claro, pero si yo te digo que todo eso es para que tú te ilumines, es que no es para la lujuria. O sea, lo que pasa es que tú a través del placer vas a llegar a la iluminación. No es un camino bonito, no es este camino más bonito que por ejemplo... Pues bien, hay que hacerlo con amor, por supuesto, porque la iluminación no es el amor incondicional. Amor. Amor es lo primero. Exacto, ¿qué? Dios es amor. Es que si lo hace solo por placer... Y el amor es Dios. Dios es amor y el amor es Dios. El amor siempre en primer lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que... haces un apego al sexo. Fijaos en el tantra. El sexo es la energía creadora. Entonces, es la energía más poderosa. Entonces, esa energía, que es la más poderosa, la vamos a utilizar para la iluminación. Vamos a ver. ¿Cómo se utiliza para la iluminación? Veréis como estos son conocimientos esotéricos, son conocimientos profundos. Fíjate, los budistas, ¿no? Primero te tienen que estudiar todos los sutras. Pues vea tú, eso tienes, ¿eh? Y ahora, y ahora, cuando tú ya los comprendes, pues entonces ya... Bueno, pero como hoy estamos con la época de las prisas, pues venga, vamos a ir directamente al tanto, ¿no? Vamos. Vamos a ver. Para alcanzar la... A ver, como filosofía oriental, hay un capítulo en el libro que es de los chakras. Pero bueno, todo el que está interesado, todo el que está interesado en el tantas ya sabe lo que son los chakras, en mayor o menor medida, ¿no? Entonces sabemos que hay siete chakras superiores. Explícalo. Explícalo. Los chakras. Sí. Sí. Pues los chakras son unos vórtices, veréis. Imaginemos que hay... Imaginemos nuestro sistema sanguíneo, ¿no? Sabemos que tenemos muchas venitas, ¿no? Están las venas más... Las arterias son las venas más grandes, ¿no? Y luego las venitas más pequeñas. Y entonces todo nuestro cuerpo está formado por esa red de venas, ¿no? Pues entonces, en cuanto a la energía pránica o energía vital, hay una energía que fundamentalmente también hay otro capítulo en el libro que se habla de las tres energías más importantes en relación con el ser humano del cosmos, que son Fohat, Prana y Kundalini. Entonces, al igual que existe el paralelismo del riego, de las venitas, pues hay otro sistema que es el de los nadis. Se llaman nadis en la India y en China meridianos. Más o menos es lo mismo. Entonces, como un sistema a través del cual va la energía vital, la energía pránica, el prana, que es lo que da energía vital a nuestro organismo y es lo que nos mantiene vivos. Cuando una persona se muere, es que ya la energía vital no... No la capta, ya se queda... Claro, y su cuerpo vital, su cuerpo energético se ha separado. Se ha separado de su cuerpo. Sí. Entonces, esa energía circula y los chakras son los vórtices, es como si fueran unas llaves, como si fueran unas llaves, que permite el paso, es como una llave de paso, ¿no? Un vórtice. Entonces, hay siete chakras principales en el cuerpo humano, ¿no? Que están dispuestos. El primero en la zona sacra, se empieza de abajo arriba. El primero en la zona del sacro, del sí, del sacro. El segundo en el bajo vientre, en la parte debajo del hombro. El tercero está aquí. El cuarto está en el corazón. El quinto está en la garganta. El sexto está aquí, en la chakras, en el tercer ojo. y el otro es chakra coronal. Está aquí en la en la en la fontanela de los niños. Como los niños dicen ahí. Entonces, la energía va de abajo arriba. Entonces, cuando veréis un clarividente, claro, esto es resumido, ¿no? Ahora, cada chakra tiene un significado y es muy difícil que un ser humano tenga todos los chakras en perfecto estado. Normalmente, siempre hay algún chakra que va más lento. Los chakras que están perfectos, la energía circula a una velocidad. Es como si fuera un ventilador, imagínate, en la posición 3. Va a una velocidad muy grande. En cambio, cuando el chakra no está bien, pues entonces se ralentiza. Entonces, claro, la energía no circula adecuadamente. Entonces, desde el punto de vista, desde este punto de vista, cuando se produce una enfermedad o una anomalía, es debido a que el chakra que está relacionado con ese aspecto de la salud no va bien y entonces al no circular bien, al no pasar bien la energía por el chakra, pues entonces produce una anomalía. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, sabemos que aquí tenemos un chakra, en el, aquí, claro, esto está relacionado con las emociones. Por eso, cuando uno se pone de mal humor o se lleva un disgusto grandísimo, te pone el estómago. O sea, tiene relación, ¿no? Un disgusto. Claro, entonces, fíjate, eso está relacionado. Entonces, por ejemplo, la digestión no se hace bien. Esta zona no está bien es porque ese chakra no está bien. Y ahora, ¿qué ocurre? Que esto mucha gente no lo tiene en cuenta y es que si este chakra no está bien es como si fuera un, imagínate, un bajante, ¿no? O una tubería. Entonces, claro, si la tubería tiene una obstrucción, pues ya no circula para allá. Entonces, claro, en el camino que va para arriba, si aquí no va bien, ya el resto ya no va bien. Por eso, para tener todos los chakras bien, o sea, tienes que tenerlos todos bien. O sea, si tú tienes el tres mal, el cuatro no lo vas a tener bien, porque ya el tres te está impidiendo que la energía circule perfectamente, ¿no? Veré. ¿Se ha entendido lo de los chakras? Vamos, muy resumido, ¿no? Pero es una cuestión. Por eso, hay que prestarle la energía, la, el tiempo debido. También, claro, lo ideal sería, por ejemplo, las, los métodos, los métodos de sanación energéticos son muy interesantes, entre otras cosas, porque si no lo ves, porque también los chakras tienen colores, entonces, es difícil verlo. Por ejemplo, yo veo el cuerpo energético, pero no distingo los colores. O sea, yo veo el, el, el cuerpo, el cuerpo energético, o el, sí, se llama así, el cuerpo vital, energético. Entonces, yo veo una, una, es como un doble cuerpo, es como una, como una, sí, normalmente es así y rodea el cuerpo. Entonces, yo no distingo colores, pero claro, otra persona distingue los colores, entonces, por el color sabes también que es la, 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 el malestar de esa persona y entonces sabes cómo, sabes cómo ayudarle, ¿no?, en su sanación. ¿Y su estado de cómo se encuentra la persona? Claro, los métodos de sanación también te ayudan porque, aunque tú no los veas, los puedes sentir. Claro. ¿Comprendes? Por eso los, los métodos de, de sanación, de cura, de métodos de, hay muchas, ¿no?, muchas terapias, muchas, que lo que te hace es una sensibilidad. Entonces, por ejemplo, al tú pasar las manos, que a lo mejor no tienes ni que tocar, ¿no?, sino tú vas, y entonces tú vas percibiendo, ¿no?, va, es como todo, todo se practica, entonces tú vas adquiriendo una mayor sensibilidad y entonces cuando, si tú, por ejemplo, tocas el chakra 1 y notas una energía, el 2, el 3, y ves que más o menos está, y ahora el 4 tú ves que hay como una anomalía, entonces tú, aunque no lo veas, tú ya sabes que hay algo y entonces tú ahora ¿qué tendrías que hacer? Pues, por ejemplo, si tú sabes que el chakra 4, el 3, estábamos hablando antes, el 3, era el de las emociones, entonces tú ya sabes, por ejemplo, pues que te tiene que relajar, ¿no?, tienes tú que aprender a relajarte, en vez de, claro, en vez de tomarte 8 cafés al día, pues mira, te tomas dos, te tomas las cosas que no te creas tú, que todo el mundo está enfrentado a ti, que parece que el universo, no, es que las cosas son como son, tú tienes que ir, ¿no?, cada chakra lleva su propia, su propia lección, digamos, de, si está mal, pues te dice cómo está bien, o como se suele decir, en la pregunta está la respuesta, la pregunta, si tú analizas bien la pregunta, lleva implícita la respuesta, bueno, volviendo al tantra, veréis cómo es la, cómo es el conocimiento esotérico así, muy resumido y precipitado, porque claro, esto habría que dedicarle mucho tiempo, cómo sería para la iluminación, veréis, veréis, vamos a ver, para abrir, vamos a ver, para, eh, fijaos, una imagen del Buda, ¿no?, el Buda significa el despierto, el iluminado, el chakra de la corona, o chakra de los mil pétalos, nadie ha contado los pétalos, pero se dice mil pétalos porque tiene muchos pétalos, ¿no?, entonces, eso, para tú abrir el chakra corona, necesita una cantidad de energía, veréis, imaginaos que nosotros somos una lámpara, de mil vatios, ¿no?, nosotros somos una lámpara, ¿sabes que las lámparas tienen un cartelito para que no le pongan más que explota, ¿no?, mil vatios, nosotros somos lámparas de mil vatios, por poner un ejemplo, y ahora, le damos corriente por cuarenta vatios, ahora, aquello nunca va a estar iluminando mil vatios, porque le metemos menos energía, entonces, nosotros para iluminarnos necesitamos los mil vatios, pero claro, como nosotros la energía, el prano, que cogemos del sol, lo gastamos rápidamente, por eso está la gente siempre cansada, ¿no? visto que la gente en generato, bueno, yo también, ¿no?, todos estamos siempre cansados, entonces, ¿por qué?, porque tú coges una energía, pero tú la malgastas después, te va a trabajar, por ejemplo, y ya, o te vas a ver a tu familia o a un amigo y ahora tienes una discusión estúpida, por ejemplo, una discusión por una chalaura y ya acabas rendido, ya te ha gastado ahí toda la energía, Es una energía que se consume, claro, entonces gasta la energía, entonces, ¿qué pasa?, que la lámpara nunca llega a tener los mil váticos, claro, para iluminarte necesita, para abrir el, 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 el sahasrara, el chakra, corona, necesita una cantidad de energía, entonces, en el tantra vamos a utilizar el sexo para elevar la energía, es decir, el tantra va a hacer una transformación en el ser humano tal que esto supone un antes y un después. yo he comprobado yo he comprobado que cuando yo he tenido un enfado como una hermana o alguien te baja la energía y te baja el sistema inmune y te duele la garganta cuando no te duele un pie o una rodilla o lo que sea pero te duele algo te tiene que ir a dormir porque es que te has quedado sin energía te quedas desde el mar rato o incluso lloras te quedas sin energía y te tienes que acostar porque te queda agotado pues eso es el sexo es lo que dice que te da energía el sexo está bueno el tántrico va a convertirse el que usa primero aprende luego practica y las lleva las enseñanzas hasta el final supone una transformación en super hombre o super mujer valga la expresión y ahora os voy a explicar por qué entonces imaginaos el gran cambio que supone estamos es como el cuarto reino está el reino mineral el reino vegetal el reino humano y el reino tántrico mira me lo acabo de inventar yo la denominación yo creo que es más apropiado el reino super humano os voy a explicar porque esto son cosas esotéricas bueno el tántra no es una cosa o sea por ejemplo la meditación es una cosa más común el tántra es más profundo bien vamos a ver sigamos con el ejemplo de la lámpara de los mil vatos vale tú coge una energía la energía que cogemos con el sol no en realidad la energía que nos mantiene vivos es la energía solar lo que pasa es que nosotros por ejemplo tomamos alimento y claro esos alimentos por ejemplo la lechuga ha cogido el prana y nosotros nos comemos la lechuga y nos estamos comiendo el prana que ha tomado del sol pero en realidad nosotros lo alimentamos del prana bien por eso por eso sabéis que hay una corriente que dice alimentarse del sol esta gente tiene esa pero bueno ese es otro tema esta gente tiene otro con un estado de conciencia de que esto que yo acabo de decir se lo creen de verdad y se alimentan del sol porque nosotros en realidad no alimentamos del sol pero nosotros tenemos la costumbre de ir al supermercado y si tú no cenas esta noche ya no puedes dormir porque te duele el estómago pero eso es nuestro estado lo digo yo porque me pasa pero eso es nuestro estado de conciencia ese es el acostumbre al cuerpo a lo que tú si pero eso eso lo vamos a dejar para otro día lo de lo que son las conferencias ahí está hoy vamos a seguir con el tantas entonces veréis la energía sexual es la energía creadora y la más poderosa entonces nosotros de forma natural con el paso de los milenios o los millones de años según sigamos lo ortodoxo o la historia ortodoxa o la historia heterodoxa porque según el esoterismo la historia de la humanidad es muchísimo más antigua lo que pasa es que no hay huellas tangibles entonces por eso no están de acuerdo los historiadores ortodoxos bueno eso es otra conferencia también entonces el tema es que la energía más poderosa nosotros estamos acostumbrados a expulsarla para crear el universo por ejemplo cuando tienes un orgasmo el hombre eyacula y entonces pues tiene un bebé y se junta con la mujer y con el óvulo y entonces sale un bebé y luego lo que decíamos al principio los bebés hacen adultos y hacen cosas trabajan y es el universo entonces el tantra hace revertir esa energía entonces la energía sexual que es la más potente en vez de hacer en vez de digamos externalizarla la vuelve para el interior para iluminarse entonces esa energía que despilfarraba y siempre estaba en 20 vatios por eso nunca llegaba a los mil le habíamos puesto mil entonces ¿cómo se va a iluminar? si la gente está en 20 vatios y para iluminarte necesita mil vatios no puede iluminarte por eso es normal demasiados libros se venden por cierto este es el libro de los cuatro que más se vende o sea que quiere decir que tiene éxito hay gente que le gusta pero que es normal o sea es normal que la gente no entienda porque ¿cómo va a ver la gente? ¿cómo va a ver la gente? con mil lo que ve el de mil vatios o la de mil vatios las personas de mil vatios con 20 vatios no puede ¿no? porque una lámpara de 20 vatios alumbra un poquito y la de mil vatios alumbra mucho más entonces tiene más percepción ¿no? entonces el tantra va a utilizar unas porque tantra también tiene un significado es una palabra sánscrita que entre otros significados significa técnicas entonces los tantras son técnicas bien entonces la energía sexual se va a revertir y entonces en vez de ir para abajo va a subir va a subir y entonces por ejemplo verá en la ignorancia sexual común se confunde la eyaculación con el orgasmo no es lo mismo lo que pasa es que como siempre se eyacula para afuera pues entonces se identifica eyaculación orgasmo van juntos es lo mismo no lo que pasa es que para darte cuenta de esto necesita una profundización y una práctica y además hay ejercicios también aquí en el libro pongo dos dos que se puede que puede hacer porque hay más pero ya es más profundo pero para que dos ejercicios que puede hacer todo el mundo que son bueno no es que sean fáciles pero se pueden hacer no hace falta o sea cualquiera puede hacerlo entonces la idea es esa la energía sexual en vez de ir para afuera se revierte para adentro entonces veré cuando el hombre va a eyacular no eyacula ¿se puede eyacular para adentro? se puede eyacular para adentro pero eso no al principio o sea por eso yo decía antes que el tántrico es un maestro del sexo es un maestro en la práctica y en los conocimientos claro yo creo que lo he escuchado eso en un en un reportaje de la India donde estaban hablando de la técnica tántrica de allí de la India y que hubo un reportaje muy bonito en la segunda cadena sí, sí déjame ahora que lo diga todo seguido ¿vale? que lo diga todo seguido para que se entiendan bien no, para que se entienda bien verá la idea es que la energía sexual en vez de ir para afuera va a ir para adentro es decir le vamos a dar un destino diferente no se renuncia al placer es más va a haber mucho más placer pero simplemente por eso yo decía que hay que dejar el ego en la puerta porque claro no es lo mismo para porque la mujer es diferente la mujer es la bendita del tantra veréis porque la mujer tiene una es diferente vamos a ver la mujer tiene su su orgasmo la eyaculación el orgasmo de la mujer digamos los fluidos que expulsa son pocos y se quedan en la misma en la misma cavidad entonces en esa misma cavidad como hay poco el mismo el mismo organismo los absorbe entonces la mujer puede tener bueno la mujer es que debe tener muchos orgasmos y veréis por qué la mujer tiene que tener 10 orgasmos mínimos ya más 10 orgasmos en cada relación porque más de 10 tampoco porque ya es un poco forzoso forzado está bien bien entonces ¿qué pasa? también es bueno que tenga muchos porque el hombre veréis el hombre la energía de la mujer es superior a la del hombre entonces el hombre a través del orificio del pene de la uretra ¿no? del orificio del pene va a absorber esos fluidos vaginales de la mujer por eso el hombre también requiere que la mujer tenga muchos orgasmos porque cuantos más orgasmos tenga bueno 10 está bien pero vaya aquí la gente volverse loca entonces el hombre va a absorber más energía sexual de la mujer que le va a se va a transformar el hombre en una persona mucho más rejuvenecida y más fuerte en todos los campos ¿vale? claro entonces la mujer y esto me gusta mucho que haya salido este tema y aclararlo porque hay confusión tú ten en cuenta que yo he leído libros y artículos donde se dice que la mujer no tiene que tener orgasmos eso es una barbaridad eso es una barbaridad la mujer puede tener todos los orgasmos que quiere es el hombre es el hombre el que verás tú es el hombre el que no debe de tener el orgasmo en la eyaculación normal para afuera pero bueno esto es una cosa que tampoco se puede reprimir o sea cada uno tiene su evolución yo no quiero decir que ahora imagínate que hay un hombre o un hombre un varón que quiere empezar con el tanto y decir ya no ya puedo más no, no, no tú tranquilo porque luego esto también esto es un camino de autoconocimiento tú tienes que observarte tienes que observarte y ver cómo cómo tú vas avanzando si tú te limitas mucho por ejemplo el hombre se pone muy nervioso tiene un exceso de energía que tiene que saber canalizarla si no la canaliza eso se produce como un atoro en el energético un atoro entonces pues que eyacule dos o tres veces o sea tiene que ir es un trabajo interior solo lo mismo pero bueno lo importante es esto la energía masculina el semen tiene un lado sutil una parte sutil está la parte que se ve la parte material y como todo tiene una parte sutil entonces esa parte sutil es lo que es la energía más poderosa porque claro es la energía creadora fíjate tú si es potente que de ahí sale un bebé imagínate entonces esa energía es la que va a ir subiendo y va a ir acumulando entonces son vatios es como en el ejemplo de la lámpara de los de los mil vatios entonces va a ir acumulando la energía y entonces va a ir subiendo va a ir subiendo y entonces y luego hay ejercicio respiratorio hay muchos ejercicios y entonces tú pero yo quiero explicar sobre todo porque no hay tiempo tampoco para mucho más quiero explicar lo que es la idea la idea fijaos lo grande que hay en tantra entonces esa energía sexual que es la energía creadora en vez de dedicarla para afuera la va a revertir para arriba y entonces va a ir subiendo 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 hasta que te ilumina entonces el tantra para mí es muy destacable que mientras que el sexo en las otras religiones se denigra se es un pecado eso es malo incluso los propios sacerdotes son célibes forzados que no es que sean célibes como el célibet ántrico claro el célibet ántrico es que como él ya se ha iluminado pues él ya como que ya no no que no está en eso ¿comprendes? pero no es que se ha reprimido sino que lo ha sublimado lo ha sobrepasado entonces resumidamente es eso ahora claro eso es un trabajo y también ocurre otra cosa veréis por ejemplo en el tantra se dice y eso es así que por ejemplo mientras que en otras religiones se dice que la persona que tiene mucho apetito sexual eso es un un vicioso ¿no? es una persona muy pecaminosa y tal no el tantra no el tantra dice no es que necesita tener mucho mucha energía sexual porque esa energía es la que tú vas a transformar y te va a elevar para arriba porque claro si tú no tienes energía ninguna tú no puedes no puedes transformarla ¿comprendes? no puedes transformarla es como por ejemplo en el tema económico muchas veces se dice que hace falta por ejemplo hace falta personas bueno desde un punto de vista claro habrá otra visión que no pero desde este punto de vista que yo estoy citando por ejemplo hace falta personas que tengan una gran acumulación de capital para poder acometer grandes objetivos por ejemplo imagínate para ir a Marte nosotros no tenemos dinero para organizar un viaje a Marte eso hace falta yo que sé ya se pierden ceros hace falta una acumulación de capital grandísima entonces claro también para la iluminación hace falta subir mucha energía entonces si tú no tienes energía no la puedes subir ¿comprendéis? claro lo que tienes que revertirla entonces claro esto requiere y tú hacías y tu pregunta era buenísima la de que hace falta unos conocimientos teóricos ¿por qué? porque hace falta una teoría porque si no tú imagínate tú imagínate que de esta conversación que hemos tenido aquí lo único que sale es todas las mujeres van a tener diez orgasmos entonces claro que al final dijo si vamos al tantra que eso es una lujuria pero si el tantra es lo opuesto a la lujuria ¿comprendes? pero eso no quita el que tú disfrutes claro tú vas a disfrutar más pero disfrutas más pero no sé si consigo explicarme ¿no? pero disfrutas más pero no desde un punto de vista lujurioso ¿comprendes? sí o sea tú vas a disfrutar más pero es un disfrute sagrado digamos es utilizar el sexo para levarte el sexo es sagrado el sexo no es pecaminoso el sexo es sagrado porque es lo que te va a permitir acumular la energía para iluminarte si no no mientras estés ahí mientras tú estés para afuera echando tu máxima energía para afuera tú no acumula energía para subirla y ahora el subirla tiene su suciencia que sobre todo tienes que basarte en el autoconocimiento la mujer es más fácil la mujer lo que tiene que hacer es no caer en la lujuria la mujer tiene que tener sus conocimientos teóricos a la mujer no se le pide ningún sacrificio valga la expresión porque para el hombre al principio el no eyacular es un sacrificio que a lo mejor no puede hacer o lo hace intermitentemente pero quiero decir la mujer no tiene ese problema la mujer no, no, no la mujer que va al contrario cuanto más tenga mejor también para ella porque ella ella alcanza ella vive verá mientras para nuestra cultura es malo hablando históricamente es malo que la mujer que la mujer disfrute mucho bueno antiguamente se ponen las prácticas que hay en África en otras culturas mejor ni nombrarlas pero o sea es al revés porque tú ese placer extremo en realidad eso es el sabadí y tú cuando o sea es vamos a ver todo el mundo puede conocer el sabadí pero sí pero es más fácil hacerlo mediante relaciones sexuales que sentarte a meditar hasta que alcances samadhi siguiendo los pasos de mi querido Patanjali ¿comprendéis? este camino es más fácil y entonces como todo el mundo ha tenido orgasmos todo el mundo puede saber lo que es un samadhi porque un samadhi es eso más o menos claro si estuviera aquí Patanjali diría tienes que diferenciar los cuatro estados de samadhi o sea pero bueno eso también todo el mundo sabe valga el paralelismo ¿no? de que los orgasmos no son todos iguales porque en realidad no es siempre igual afortunadamente ¿no? es parecido yo me quedo y ya cuando te dije que incluso la muerte es un organo cuando te llega bueno eso ya me queda me queda un regalito un regalito un regalito vamos escucha 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 nosotros tenemos un cuerpo vital es nuestra energía vital cuando tenemos un orgasmo lo que nosotros creemos bueno claro todo está en la mente ¿no? lo que nosotros interpretamos que es un placer un gozo extremo claro no conocemos más entonces ese gozo supremo es un orgasmo que dura na y medio dicho en malagueño ¿no? na y medio y eso ¿qué es? es una pérdida de energía lo que lo que pasa es que eso es un conocimiento más profundo o sea por eso después de tener el orgasmo normalmente te quieres dormir los hombres los hombres claro el hombre se acuesta se duerme porque ha tenido una pérdida de energía una mijilla de energía y bueno y le produce fíjate pero esa pérdida de energía es lo que le produce el placer del orgasmo bien la gente en nuestra cultura morirse es un malo ¿no? porque morirse es malo está muerto está muerto en realidad lo único que muere es el ego y el cuerpo físico muere el ego que muere cuando yo me muera muere este Rafael García Esteban oh ha muerto Rafael García Esteban claro como yo estoy como yo estoy identificado oh me muero ya me he muerto pero claro si yo no me identifico con este este no es más que una camisa que me he puesto hoy claro entonces yo no me pasa nada por morirme entonces ¿qué ocurre? que la muerte es la pérdida total de la energía vital entonces imagínate si tú has perdido esto y has tenido un orgasmo oh el orgasmo de hoy ha sido medio de mi vida eso es una ridiculez comparado con el samadhi en el vacío supremo en el silencio supremo el samadhi máximo porque hay varios tipos de samadhi igual que hay varios tipos de orgasmo claro pues entonces pero bueno a lo que vamos a la muerte entonces la muerte un meditador un tántrico una persona que tiene esta conciencia esta conciencia teórica y práctica entonces sabe que cuando se va a morir no es que no vaya a sufrir es que o tampoco es que se vaya a suicidar pero es que va a tener el orgasmo más grande de toda su vida porque repito si por perder una mijita de energía así ha tenido el orgasmo del día de hoy pues imagínate cuando pierda cuando pierda la energía de todo el cuerpo va a tener el orgasmo máximo pero claro en cambio nosotros vemos a un pariente que está muerto y no vea se muere como dice en la tele entre terrible sufrimiento pero es su estado de conciencia es como si yo creo es lo que tú crees tu estado de conciencia hoy me voy a morir ya desaparezco es una fatalidad y tal y cual y entonces una ruina es una ruina pero fíjate tú que hermoso para y no gracias por acordarte no sabía si decirlo también porque tiene sentido pero claro fíjate tú que cosa más importante entonces fijaos como el tantra el tantra toca bueno el tantra es inmenso pero toca y le da la vuelta a los aspectos más relevantes de la vida como es Dios el sexo la moralidad la muerte lo lo cambia todo y espero que os haya gustado os animo a que adquiráis el libro y os instruyáis el mérito no es mío yo lo soy más que un transmisor de enseñanza de otros y y ya está y leerlo porque ya mismo viene el siguiente entonces por favor este primero y luego ya si queréis hacerlo bien si queréis hacerlo bien leerlos todos por este orden de allí de derecha en este caso de mi derecha a la izquierda esto sería lo ideal y muchas gracias a todos muchísimas gracias Rafael por tu sabiduría o por explayarte tantísimo explicándolo todo y pues porque tenemos que cortar porque yo seguir escuchándote seguir escuchándote muchísimas gracias gracias a ti gracias 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 Gracias.